¿Qué es la música Andina? Y las cosas como si fuéramos niños Con esa curiosidad con la que ellos Todo el tiempo están descubriendo el mundo Y sorprendiéndose de todos A medida que vamos creciendo Nos vamos volviendo muy socios Como no importa nada Y perdemos esa Bonita habilidad De sorprendernos fácilmente Esta canción no se llamaba Correr Sino se llamaba Correr A Pero luego cambió de nombre y evolucionó Y bueno, es así ¡Gracias! 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 Por perderse y ir al cielo de la noche que ya se fuera Que olvidé con tu sonrisa de la mano Y correr porque no hay más tiempo Porque somos viejos que no quieren olvidarse De ser felices sin saberlo Y correr, y correr De la mano de un amor Y reírse de lo que pasó Mientras el viento roba el tiempo Muchas gracias Gracias